¿Qué tiempo tiene la calle en esta condición? Oh, pero esta calle tiene como 8 años, así que nada más vienen y la limpian para echarle caliche y asfaltarla y se pierde todo eso. O sea que ya se ha preparado antes para asfalto esta calle. Sí, no, para asfalto no, la limpiaron para echarle caliche y la dejaron así sin caliche y sin asfalto y así estamos viviendo en estas condiciones. Ustedes están mirando las condiciones que estamos, estos son los moradores de esta calle que están pegando el grito al cielo. ¿Y cuántas calles en total tiene este sector de Brisas del Duey que estén en mal estado al igual que las 16 de agosto? No, no, hasta ahora mismo te puedo decir que las 16 de agosto un pedazo de la Manuel Núñez y un pedazo de la Juanico de Rosario dando la vuelta por el vivero de Fran Naturi. Bien, muchísimas gracias, Grecia. Seguimos conversando con el presidente. ¿Cuál es el nombre suyo? Nilsson Casimir, buenos días. De verdad que gracias. Gracias a todos ustedes que de verdad han acudido al llamado que hemos hecho en el día de hoy para que se han dado cita aquí con nosotros, apoyarnos de verdad de manera condoliente, podemos decirlo así, porque realmente lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo con las condiciones de esta calle, de verdad que no son las mejores. Quisiera que de verdad pudieran pasarse por aquí en los momentos cuando tenemos lluvia, que realmente no se puede aguantar el desorden, la basura que baja de todo el sector para ahí arriba. Y le pedimos de verdad a las autoridades competentes que vengan por acá, que nos apoyen, que ya estamos altos de promesas. Hace más de cuatro años que esta calle ha entrado en presupuesto. Todas las demás calles, Manuel Núñez, la Rodríguez Ariste, etcétera, etcétera, esas calles todas están afaltadas. Solamente estamos hablando aproximadamente de unos 500 metros para que puedan realmente terminar con el trabajo que se nos prometió desde hace muchos días. De verdad que ya estamos cansados y esta es la primera rueda de prensa que estamos haciendo en el día de hoy de manera pacífica, señores. Y esperemos que realmente presten atención a este llamado que estamos haciendo, porque estamos siendo muy afectados cuando los niños tienen que ir a la escuela que llueve, realmente no pueden salir por las malas condiciones que están en la calle. Este es el primer encuentro que hacemos. Y si realmente dentro de los próximos días necesitamos que se nos dé fecha de cuándo se lo va a resolver. Y si no vemos realmente que esto nos está resolviendo, llegaremos al ayuntamiento, seguiremos tocando más puertas, hasta ver el resultado que todos estamos esperando en esta calle 16 de agosto. Muchas gracias. Estamos aquí con el propósito de apoyar este sector, vivimos en este lugar. y le pedimos a la autoridad que contribuyan con lo que es el arreglo de esta calle, ya que en el barrio todas las calles han sido arregladas. La única que no ha podido ser arreglada es esta calle. Entonces le pedimos a la autoridad, por favor, que puedan contribuir, que nos puedan ayudar para arreglar esta calle, ya que cuando llueve en este sector, esta zona se pone terrible. Y queremos que la autoridad, por favor, nos pueda ayudar con lo que es el arreglo de esta calle, ya que tiene su cera, su contene. Y han habido varios tiempos que se ha querido trabajar para arreglar, pero no ha sido posible. Entonces le pedimos a la autoridad que, por favor, nos ayude, que esas puertas se puedan abrir y que podamos ver este sector diferente y salir de este sistema, de este polvo, de esta agua, que en el cual cuando llueve esto se pone terrible. Muchas gracias. Así que Dios le bendiga. ¿Y el nombre soy yo? Arsenio Pascual. También somos parte de esta calle. Estamos siendo muy afectados, muy afectados con la lluvia, hasta cuando llega el agua, el agua de la guela, como decimos acá. Todas estas calles se llenan de agua, se llenan terriblemente. Necesitamos que, por favor, vengan a socorrernos, que vengan a cumplir con las promesas que ya anteriormente se han hecho. Así es que muchas gracias. Gracias. Esperamos que se resuelva toda esta situación. ¿Hay personas enfermas de dengue, de problemas respiratorios? Sí, claro que sí, claro que hay. Mucha, mucha gripe, neumonía y todas esas cosas, por el polvo también. El polvo es... Y los mosquitos, ni se diga, ni se diga. Hay una plaga de mosquitos tremenda. Es así. Bueno, muchas gracias. ¿El nombre es suyo? Mayra González. Queremos la calle, queremos la calle, queremos la calle. Queremos la calle, queremos la calle, queremos la calle, queremos la calle. La 16 de agotos. La 16 de agotos. En este llamado que hacen los residentes de la calle. Gracias.